Para ingresar a Teams, desde nuestro correo de Office 365, nos dirigiremos a la parte superior izquierda y haremos clic en el menú de aplicaciones. En el listado que se nos muestra, deberemos ubicar el botón de Teams. Si por alguna razón el acceso directo a Teams no se encuentra presente, daremos clic en el botón explorar todas las herramientas o explorar todas las aplicaciones. En el listado que se nos muestra, deberemos ubicar el ícono de Teams. Si aún en este listado no se muestra, nuevamente exploraremos todas las aplicaciones. Y ubicaremos el ícono de Teams. Al hacer clic en el ícono de Teams, nos desplegará este menú o esta vista. Esta es la interfaz inicial de la plataforma Teams. Gracias. 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 Gracias.